La presidenta municipal electa de Solidaridad, Estefanía Mercado, anunció 15 proyectos estratégicos para mejorar la imagen urbana, destacando la construcción de un libramiento para reducir el tráfico, coordinado con la gobernadora Mara Lezama y los gobiernos estatal y federal. Mercado busca modernizar el municipio. Además, se implementará una nueva ventanilla única para trámites y convocó al sector privado a participar en la transformación de Solidaridad. Con una inversión de 900 millones de pesos en el primer año, su plan incluye el rescate de espacios públicos y deportivos, buscando un cambio profundo en la ciudad.